12 del mediodía y en Quillacoyo, en el mercado central, la gente se está sirviendo sus deliciosos almuerzos en diferentes variedades, con sus rangas y sus segundos. Vamos a realizar un breve recorrido, un paseo por los diferentes puestos de comida aquí en el mercado. ¿Podemos ver un poquito su sopa de maní, señora? Por favor, tenga la gentileza. Ahí está. ¿Con qué se elabora la sopa de maní? ¿Qué ingredientes tiene, por ejemplo, esta sopita? Maní, carne, condimento, macarrones también. ¿Y se le pone patita por encima, frita, como siempre? ¿Cómo se llama usted, señora? Yo, Isabel. Señora Isabel. ¿Desde qué hora está en el mercado trabajando? Cuatro de la mañana. Cuatro de la mañana. Aparte, ¿qué otros productos tiene? Cabeza, patita, manga. Ahí está la cabeza, las patitas. Baja de cordero. Esta es la cebollita para la changa, ¿verdad? Y ahí están las papitas fritas para el maní. Y allí se está preparando un asado jugoso, delicioso. ¿Quieres saludar a alguien, tal vez, en el exterior, que le está viendo a través de Maiquillacoyo? A mi hermano, que está en Estados Unidos. ¿Cómo se llama su hermano? Pedro Pedraza. ¿Pedro? Pedraza. ¿En qué ciudad está viviendo él? Ahí no le puedo decir. Ok, pero igual, le saludamos desde aquí. Gracias, ¿ah? Y ahí las ensanadas. La gente que se está sirviendo su asadito en Quillacoyo. Los asaditos. Con sus respectivas ya. Sus ensaladas tan deliciosas. Y la gente que nos hace desear realmente. Vamos a tener que comer algo por ahí. Vamos a continuar con nuestro paseo por acá, por Quillacoyo. Ahí están las changas. Las caseras del mercado quillacoyeño. Ahí la gente que nos ha engañado ahí. Hay la agua. A ver. Sopita de maní. Y la Florida. 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 Y aquí vamos a tratar de llegar hasta el local de Victoria. Hola Victoria, ¿cómo están? ¿Todo bien? Hola. Cuéntame cómo está la comida hoy día aquí, ¿qué tenemos? Primero dime cuándo has llegado y cómo has llegado. Hace unos días que hemos llegado y ya estamos filmando un poco aquí las variedades que se tienen en el mercado. ¿Cómo están las chicas en España? A ver, saludales. Están bien, está Pedro, Miriam, se encuentran bien allá. Hace dos días no más me han hablado de allá, que están bien. ¿En qué ciudad están viviendo? En Granada. En Granada. Salúdales entonces a todas las quillacolleñas y especialmente a tus hijas en Granada. Salúdales Victoria, desde aquí, desde tu lugar de trabajo. Yo siempre estoy pensando en ellas y deseo que se encuentren bien, de salud, en compañía entre las dos hermanas que viven allá. Un saludo para las dos, para mis dos hijas. Muchas gracias Victoria. ¿Y el trabajo qué tal? ¿Desde qué hora estás acá? No, que siempre están, desde las cuatro. Cuatro de la mañana, ¿no? ¿Y a qué hora termina la jornada aquí? Bueno, a mí termina a las dos, de la tarde, dos y media. Y para hoy día, ¿qué menú tienes? ¿Qué cosas se puede ofrecer? Hemos preparado la zanga, la zanga de pollo, asado, sopa de maní, la sopa de trigo. Eso sería. Ok. Muchas gracias Victoria y hasta la próxima. Gracias. Gracias.